Y cuando miramos miradas 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 ¡Oiganse! ¡Mi querida piedad! ¡Piedad! ¡Piedad! ¡Galermo! ¡Galermo! ¡Piedad! ¡Viva el agua! ¡Viva la espuma! ¡Viva la siesta! ¡Viva Malaure! ¡Viva la espuma! Por presencia y por el respeto que se merecen Pero ante todo me lo quito Me lo quito Y ojo este mensaje Humildad, humildad Humildad Porque los aviones también se caen ¡Dice! ¡A ver, monaure! Y viven como dos leones ¡Eso! Y viven como dos leones Manabra los tienes patinando en seco ¡Hace creer que todo el tiempo anda soltera! ¡Y como dos, como dos! ¡Pero yo soy el imán que atrae su cuerpo! ¡Y cuando cruzo, mirad, echamos chingón! ¡Porque yo mi intención y yo la de ella! ¡Atención! ¡Y coqueteando me suelto una sonrisa! ¡Peligrosa! De esas sonrisas que dicen ¡Échate pa'cá! ¡Vení a abrazame! ¡Vení a arrumame! ¡Vení a apretame! ¡Por qué! ¡Por qué va a ser! ¡Dígalo! ¡Dígalo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Por qué? ¡Por qué quiere pasar a la noche! ¡Acién para tú! ¡Adiósalo! ¡Y aunque pasen y le lleguen a partir con cuatro y votos ¡Ella sabe que en manabra ya tiene su carreboto! El que la sube, la banjera, la banjera, dale un beso Y conmigo está tramando mi parque Yo soy el guinú Yo soy el que le pongo el Yo soy el que quiere ella, el que le emociona ella Yo soy el otro de ella, y lo soy de todo ella Para abajo, Rosy, Viviana y mi querida Marta Mengual Mi corazón de chiquitico, hermano Aure Uno de estos animales no es como nosotros Es diferente de todos los demás Y como dijo Suso, el que entendió, entendió ¡El aplauso para ustedes!